Que tal amigos, espero que se encuentren muy pero muy bien todos Les doy la bienvenida a mi canal CryptoPlayGame Donde subimos videos frecuentemente de lo que son iDrogs, lo que son juegos, nft, proyectos de criptomonedas Que los investigamos y se los traemos acá para compartirlos con todos ustedes Mencionarles primeramente que se puedan suscribir a mi canal y activar lo que es la campanita Para que estén pendientes de todos estos videos que vamos a estar subiendo acá al canal Y también recordarles que se pueden unir a lo que es mi canal de Telegram Donde estoy subiendo información extra de iDrogs, de otros proyectos Que no me da tiempo para subir un video a Youtube como tal y explicarlo Y lo que hago es subirlo acá a mi canal de Telegram Así que te dejo el link en la descripción para que te puedas unir Así que bueno, sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy Bien, hoy les traigo un nuevo juego nft Ya, bueno, tiene un rato Si, ya ha pasado por dos iDrogs anteriores Ya van a mencionar lo que es el número 3 o la season número 3 Su nombre se llama Fable Burn Pero vamos a ver de qué trata este juego Piensa en Clash Royale Fable Burn es un combate PvP asincrono con un giro único Impulsado por Web3 Que combina la construcción estratégica de mazos en defensa Con incursiones a RPG rápidas y de alta intensidad en ataque Fable Burn es un juego competitivo que todo el mundo puede disfrutar en sesiones cortas Pero lo suficientemente complejo para aquellos que buscan la maestría Eleva el juego móvil mediante la integración de la tecnología blockchain Empoderando a los jugadores como nunca antes Al integrar esta nueva tecnología Abren nuevas posibilidades y experiencias para todos los jugadores Así que defiende los muros de tu castillo y asalta los reinos enemigos Conviértete en el más fuerte de las tierras asoladas Mientras ganas valiosas recompensas Y te haces más fuerte por el camino Bien, habiendo hablado un poco de la introducción de este juego Pues vemos que es muy parecido a lo que es Clash Royale Obviamente con más movilidad Pero la dinámica es muy parecida Tiene algunas Dungeons O mazmorras De las cuales entonces podemos ir ganando experiencia Ganando recompensas Y subiendo obviamente de nivel nuestros personajes Vamos a analizar un poco acá la página Mencionarles primeramente que este juego está en running Es la nueva actualización que acaban de tener Que acaban de mencionar hace apenas unos días Sí, así que está bastante interesante lo que es este juego Bueno, vamos a analizar un poco aquí lo que es la página Vamos a traducirla al español ¿Verdad? Entra en las tierras destrozadas Aquí tenemos lo que es un video de introducción Acá la página no me cargó muy bien Así que aquí tenemos lo que es Diferente información del juego Básicamente un lore ¿Verdad? Una historia del proyecto como tal Que no se ve muy bien Tengo que sombrearlo Para que puedan entonces verlo ¿Verdad? Y acá tenemos otra información del juego ¿Verdad? Una información importante Más o menos de cómo es el juego Cómo va yendo Es un juego gratuito Obviamente como menciono acá Es totalmente free to play Obviamente tiene compras entre los juegos Como todo juego NFT Sin embargo se puede disfrutar de forma free Y obtener recompensas de forma free Aquí tenemos algunos de los que Están apoyando el proyecto Entre eso está Blizzard ¿Verdad? Java Lounge ¿Sí? Por mencionar algunos de ellos Y tenemos acá lo que son sus redes sociales Como que es su Twitter También tienen Discord Y lo que es Telegram ¿Sí? Así que bueno Acá Lo primero que debemos hacer Vamos a volver a traducir esto en inglés Lo primero que debemos hacer Es iniciar sesión Nosotros le damos acá donde dice Sign in Y nosotros vamos a iniciar sesión De la forma que Ustedes mayormente prefieran Así puede ser con Google Puede ser con Twitter Puede ser con una wallet ¿Verdad? La que ustedes elijan ¿Sí? Yo voy a elegir lo que es Con la cuenta de Google Para lo que es Iniciar sesión Bien Aquí una vez iniciado sesión Como pueden ver Linkeado lo que es mi cuenta de Google Tienen que linkear también Su cuenta de Twitter Tienen que linkear su Discord ¿Verdad? Y también conectar lo que es Su wallet De running ¿Sí? Simplemente la hacen con el wallet En collect wallet Buscan lo que es Su running Como tal ¿Verdad? Que lo va a hacer de forma automática Y lo que hacen es Conectar Y aquí bueno Se me desconectó Pero bueno Ahorita lo vuelvo a conectar Aquí tenemos algunos puntos ¿Verdad? Que son el evento Que ellos están mencionando ¿Verdad? Pero antes de hablar un poco de esto Vamos a lo que es Sus redes sociales En este caso Lo que es su Twitter Tienen al día de hoy 117.900 seguidores Tienen el Stitch De verificado ¿Verdad? Dorado ¿Sí? Así que es un proyecto Que va con todo ¿Sí? Aquí tenemos Lo que es Un poco del juego Como pueden ver Y también Running hace 11 horas Acaba de mencionar ¿Verdad? Su Season 3 O sea que Fableborn Va a iniciar Lo que es su temporada 3 Y se lanzará Lo que es el 20 de noviembre O sea Faltan simplemente 5 días ¿Sí? Tiene construcción de reinos Extracción de incursiones Y un nuevo sistema De recompensas Y más Así que esto es Muy importante Tenerlo en cuenta Porque podemos ganar Algunos tokens Totalmente gratis Solamente Participando En la Season 3 Si nosotros entramos A lo que es El post de Ronin Como tal ¿Verdad? Vamos a buscar Directamente De ellos Ronin Y nos vamos a Su Twitch lineado ¿Verdad? Acá tenemos Como un Un post De ellos mismos Aquí Un blog Ronin Chain Ahora si le damos Clic aquí Yo lo tengo Yo abierto Acá Tenemos lo que es La información Del juego Como tal Directamente De Ronin Si nosotros Lo traducimos Al español Aquí nos va a explicar Básicamente Todo Lo que queremos Ver O lo que queremos Saber del juego Mejor dicho ¿Sí? Es un juego Multijugador Grotito Para dispositivos Móviles Que combina La creación Estratégica De mazos Con incursiones A RPG De alta intensidad Obviamente El juego Está para Móvil ¿Verdad? Pero lo podemos Jugar En la PC A través De un emulador Así que Aquí Pues Tenemos Lo que es La información Del juego Como tal Aquí nos Menciona Como prepararnos Para la temporada Número 3 ¿Verdad? Que es básicamente Lo que ya les mencioné Simplemente Iniciar sesión Se va a crear Un ID Depixion ¿Verdad? Y vamos a conectar Lo que es nuestra Wallet De Ronin Para empezar A hacer Algunas cosas Que ya les vamos A explicar Así que tenemos Lo que es la descripción Del juego Lo que son Las essence Que es esto Que vimos acá Estos puntos Que tenemos acá Pueden ver Primordial essence Goal essence Silver essence Brunson essence Son cosas ¿Verdad? Que se van a explicar En este post Que yo les voy a mencionar Rápidamente El primordial essence Que es el primero Esto se puede obtener Justos puntos Se puede obtener Solamente Si se posee Un NFT La esencia dorada Que es esta Que se encuentra Acá Wall essence Menciona acá Que es la segunda Más valiosa Y solo se puede obtener Jugando en las temporadas De Faller Burn O sea En la temporada Número 3 Vamos a poder optar Por obtener Estas esencias doradas Los 10.000 mejores jugadores Residen en Faller Burn Así que prepárate Para luchar Hacer incursiones En busca de la gloria En la próxima temporada Y lo que es Las esencias de plata Y la de bronce Nosotros la vamos a obtener Al completar misiones Dentro de la página De Faller Burn Y también es la forma En la que jugadores Escalan en la clasificación De misiones Los poseedores De NFT De primordial Y de otras comunidades Obtienen un multiplicador De esencia De bronce Para los que tengan Lo que es NFT Se otorgaron recompensas De oro A los 10.000 mejores jugadores Durante las temporadas Anteriores Y futuras Del juego Si eres nuevo En Faller Burn Mantente atento Al anuncio De la temporada Número 3 Que sabemos Que empieza El 20 de este mes Así que habiendo explicado Rápidamente eso Aquí tenemos Lo que son Los puntos De las esencias Que nosotros Vamos a poder obtener Silver y bronce Por ahora Antes de que empiece La temporada Realizando algunas Quest ¿Dónde vemos Esas Quest? Nos vamos Acá en Quest Y acá tenemos Algunas Conectar Lo que es Nuestra Wallet A nuestro Pixion ID Conectar Lo que es Nuestro Twitter ¿Verdad? Que ya lo tengo Para reclamar Ah, tengo que Conectar Mi Wallet Primero Así que voy a Reconectarla Rápidamente Bien Una vez ya Conectada Vamos a Entonces La que dice Claim Ya Ya hemos Adquirido 10 Bronces Esense Vamos a Realizar esto También Porque conecte Lo que es La Wallet Ya tenemos 20 Aquí Lo que tenemos Es que hacer Algunas Sociales Como por ejemplo El Discord Seguirlos En Twitter ¿Verdad? Y vamos a Obtener Lo que son Estas Estas Esencias De Bronce Si Aquí Vemos Traducimos Acá Nos menciona Que solo Los 100.000 Mejoros Usuarios Del Rank Y Bronce Serán Elegibles Para el Gran Premio Así que Espera Un Nos espera Mejor dicho A todos Lo que es Un Gran Premio Y los 100.000 Primero Que estén Acá En Este Ladder World Vamos a Poder Entonces Participar Como pueden Ver acá Ya yo soy Elegible Con simplemente 20 punticos ¿Verdad? Así que Hay que Aprovechar Esto Al máximo ¿Sí? Y cuando Empiece El juego El juego Obviamente Darle Bastante Fuerte Para También Obtener Por allí Lo que son Puntos Y Poder Optar Por Obtener Lo que es Tokens Que obviamente Nos va a dar Lo que es Ese Hydro Y esto Se va a Convertir Obviamente En Dinero Así que Bueno Este es el juego Que les quería Traer hoy Acuérdense El 5 De noviembre Va A lo que es Abrir Así que Bueno Si les ha gustado El video Suscribanse Al canal Apoyenme Con un like Dejen un comentario De que les parece A ustedes Este juego Si entraron En las primeras Seasons Si las aprovecharon Pero también Me lo pueden comentar En En los comentarios Para que la redundancia Y Sin más nada Que decirles Me despido Y nos vemos En otro Video Chau Chau